Bueno, continuamos, vamos a ir puntualizando para entrar en las preguntas y respuestas con Emilio Rondón, rector principal del Consejo Nacional Electoral. ¿Existe alguna razón de orden técnico que impida la realización del referéndum este año? ¿Alguna razón, digamos, procedimental que impida que este año haya referéndum, como han dicho dirigentes del PSU, por ejemplo, de Jado Cabello, el vicepresidente y otros, Jorge Rodríguez? Siendo muy serio y responsable, después de un análisis detallado de la normativa que está vigente, no existe ningún aspecto técnico o jurídico que me haga a mí presumir que no podamos realizar ese proceso revocatorio, cubierto cada uno de los extremos que señala la normativa este mismo año. De hecho, por eso señalo, en el ejercicio de cronograma que consigné yo al Poder Electoral, las fechas que a mí me dan en cumplimiento de cada una de estas etapas, me da para el 30 de octubre. José Medina, rector, diga por favor, ¿por qué no son los 243 días que se concluyen del reglamento según el gobierno? Bueno, no, es que estoy señalando, depende de las normas. Cuando uno valora lapso, Vladimir, tú puedes valorar los lapsos desde el punto de vista, tomas el tiempo completo o tomas lo prudencial, lo estrictamente necesario. Si el Poder Electoral que ha venido demostrando una capacidad tecnológica bien importante en los últimos procesos electorales, no ha habido reto que el Poder Electoral en condiciones de temporalidad no haya cubierto. Bueno, situaciones tan desafortunadas como elecciones en 30 días, visto la falta absoluta del presidente de la República, el organismo en 30 días celebró el proceso electoral. Bueno, la propia Constitución señala en caso de la procedencia de revocatorio la realización de un proceso electoral por falta absoluta dentro de los 30 días siguientes y esa falta se da dentro de los cuatro años del periodo. Bueno, Vladimir, si tenemos 30 días que señala la propia Constitución para realizar la elección, 30 días son más que suficientes para la realización per se de la solicitud de revocatorio. José Pereza, Vladimir, que el rector diga si Jorge Rodríguez puede revisar la firma, dígalo. En la etapa de revisión que aprobó el Consejo Nacional Electoral decidieron contemplar la participación de los actores políticos, de quienes están a favor y quienes están en contra de la solicitud para dar mayor seguridad a las etapas del manejo de los datos. Mis diferencias estaban, Vladimir, sobre ese proceso no per se de la revisión y las etapas que se puedan estar cumpliendo. Es que se paralice el proceso en atención a lo que señala la norma cuando perfectamente el día de hoy ya pudimos haber validado esas manifestaciones de voluntad, validados como, como muy sencillo te lo he estado diciendo, con la presencia del ciudadano a través de la plataforma biométrica. José R. Millán Malavé, es el mismo lapso de tiempo que yo había calculado según el reglamento de procesos electorales, dice José R. Millán Malavé. Bueno, todo lapso es de tiempo. Rodolfo Roche, repudiamos la muerte en manos de sicarios de la médica comunitaria Patricia Reyes en Turmeros, Tabaragua. Sí, señor, y tiene que ser investigado, caiga quien caiga, porque hay muchas cosas raras en ese asesinato. Es una cosa terrible. La violencia que repudió. Así es. Ramón Campos, si los tiempos no dan, ¿por qué emitieron las primeras planillas o no conocían las normas? Bueno, no entiendo bien la pregunta que hace el amigo. Sin embargo, las planillas fueron entregadas desde el 26 de abril. La organización política tenía 30 días para consignar esas manifestaciones de voluntad. Este primer 1%, estamos hablando un poco más de 195 mil firmas, las cuales consignó el 2 de mayo, escasos días después de haber recibida la planilla. ¿Es cierto eso que han dicho, de que en la oposición se demoró mucho en recoger las firmas que han debido empezar a recoger o activar el referéndum desde el mes de enero? Olay, mire, si estamos viendo el ejercicio de tiempo que yo te acabo de señalar y me da perfectamente para el 30 de octubre, no considero yo lo que debió haber sido el día siguiente del vencimiento o del inicio de la condición constitucional de la mitad del periodo. Bueno, esa es parte de las estrategias que definen los actores políticos. Douglas Márquez, ¿por qué? Pero tú sabes, Vladimir, y disculpa que es importante lo siguiente. A mí me ha llamado poderosamente la atención que en la dialéctica de los actores políticos se ha venido manteniendo lo que corresponde a un léxico que ya no corresponde a una revisión por parte del poder electoral. Planillas planas, huellas incompletas. Vladimir, la norma está hablando de manifestaciones de voluntad y la manifestación de voluntad se constata contra el ciudadano, como lo señala, claro, contra el ciudadano, a través de la información biométrica. Considero que cuando se están hablando de que si es un problema de caligrafía, que si es un problema de que no se expresa, no se identifica la identidad de esa huella expresada o impresa en esa planilla, yo considero que además están como alejados de las condiciones y de los requisitos y de los aspectos técnicos de que dispone el Consejo Nacional Electoral que da una respuesta mucho más oportuna si nos vamos a los equipos tecnológicos de los cuales el propio poder electoral dispone para hacer todo este tipo de validación. Te pregunto, ¿se están anulando indebidamente firmas? Bueno, estamos en esa etapa de revisión. Yo insisto, para Luis Emilio Rondón, si solamente en los casos en que adolezcan de los requisitos que señala la propia planilla, es un dato incompleto que no puede ser validado. O cuando los datos que fueron tomados en esa planilla, cruzados contra el registro electoral, señalan una inconsistencia contra el registro. Obviamente eso hace imposible la determinación de la identidad. Julio Melo, ¿cómo pudo Jorge Rodríguez mostrar una planilla en rueda de prensa? Bueno, en ese momento yo señalaba a Vladimir que ni los propios actores políticos, ni el CNE cuando se presentaron esas planillas había hecho la revisión de planilla a planilla. Por lo que yo considero, además, están presentadas en resguardo de los cuerpos de seguridad por lo que no era posible que ningún actor político tuviera planillas. ¿No eran originales esas planillas entonces? Bueno, por eso señalo, te lo digo con claridad. Si en ese momento no estaban ni siquiera a disposición de los actores políticos las planillas, porque el propio poder electoral no había iniciado la revisión planilla a planilla, la digitalización, mal perfectamente podría tener alguno de los actores políticos copia de esas ejemplares. Bueno, tenemos que hacer una pausa. Seguiremos leyendo aquí mensajes en el Twitter y en el Instagram también. De ánimo con Luis Emilio Rondón.